Somos tan diferentes Amada mía Te pido por clemencia no vuelvas más No ves que cuando lleguen las noches frías Te esperaré y entonces Sé que tú lo venderás No ves que cuando lleguen las noches frías Te esperaré y entonces Sé que tú lo venderás Somos tan diferentes Amada mía Como la noche difiere al día Como la calma, la tempestad Tú eres fragancia y alegría Eres de la armonía Tierno con paz Yo soy como el rugido en la noche umbría Como la mar pravilla Y el vendaval Yo soy como el rugido en la noche umbría Como la mar pravilla Y el vendaval Música Yo soy como el rugido en la noche umbría, como la barbara pía y el vendaval. Yo soy como el rugido en la noche umbría, como la barbara pía y el vendaval. Gracias por ver el video.